Las dolencias físicas y emocionales son el eje vertebral de la fibromialgia, una enfermedad que afecta al 3% de la población y que la mejor cura es aprender a convivir con ella. ¿Cómo? La respuesta la obtenemos en reuniones divulgativas puestas en marcha por asociaciones de fibromialgia y personal sanitario. Es una reunión divulgativa que cuenta con la colaboración de neurología, en reumatología y en medicina interna, que son nuestras especialidades más relacionadas con esta patología. Es un primer paso entre sanidad y enfermería, asociaciones. Pensamos que podemos trabajar conjuntamente, que es lo importante. Un trabajo conjunto que busca un único fin, dar herramientas al paciente diagnosticado que le sean de utilidad para saber convivir día a día con esta enfermedad. Es una patología que requerís de mucha implicación de la enfermería, sobre todo en el tema del apoyo psicológico y el apoyo de los hábitos habituales de ella, sobre la forma de vivir. Una atención especializada que desde hace 17 años, el Hospital de los Lirios de Alcoy pone en marcha gracias al esfuerzo e implicación de la enfermera María Dolores Gil. Ella ha sido el enlace que nos ha facilitado realmente romper un poco este muro que parece que impone, el llegar hasta el hospital, los médicos, la duda de cómo van a responder y esto hay que agradecérselo muchísimo a María Dolores. Hemos conseguido por lo menos formar al paciente, informarlo, y que sea un poco el protagonista de su propia enfermedad y que sepa gestionarse, autogestionarse. Una autogestión que María Dolores enseña en los talleres de educación terapéutica. Talleres que comienzan con saber modificar el estilo de vida, realizar ejercicios adaptados y, sobre todo, aprendiendo a convivir con el dolor. Espero siempre que venga el lunes para poder estar allí con ella, porque ya me voy a casa, relajada, tranquila, y por supuesto, me siento yo más yo, con más fuerza, con más ánimo. Me aportan conocimiento, conocimiento de la enfermedad, en superar muchos miedos y en cada día llevar mejor esta enfermedad que se llama fibromialgia. Por lo que he podido comprobar que la fibromialgia tú la puedes mejorar en un 60% si realizas talleres y, sobre todo, si quieres. Un logro personal que marcará el futuro de las pacientes y de esta patología. Yo pienso que el futuro va a depender también mucho del paciente en sí y de cómo se comporte también la sociedad con ellos. Por ello, es importante este tipo de charlas informativas. El futuro de la fibromialgia. Un futuro que todos, pacientes, facultativos y sociedad, tenemos que continuar escribiendo.